Y este martes autoridades llevaron a cabo un operativo de la Central Mayorista de Alimentos Corabastos en contra del trabajo infantil. 19 menores de edad fueron encontrados trabajando ilegalmente, a los cuales les restablecieron sus derechos. A las 3 de la mañana autoridades dieron inicio al operativo. 15 profesionales de la Secretaría de Integración Social en conjunto con el ICBF y Policía de Infancia y Adolescencia recorrieron los pasillos de la Central Mayorista en busca de los menores. Para identificar las razones por las cuales se están haciendo acompañamientos o trabajo laboral y poder hacer la oferta de servicios o el restablecimiento de derechos en los casos que así lo ameriten. Los menores que fueron encontrados en labores como carga de bultos se encuentran en un rango de edad entre los 4 y 17 años, a quienes les hicieron la oferta interinstitucional. Llévalo a un centro amar, por ejemplo, un centro amar es un lugar donde los niños y las niñas encuentran todo lo necesario para su desarrollo infantil o acompañamiento, desarrollo pedagógico, apoyo nutricional y que funciona 24 horas para que el niño o la niña no esté en el acompañamiento laboral, sino esté en el centro amar. En medio del operativo fue instalado un puesto de mando unificado para desarrollar acciones contra el trabajo infantil. Lo que se hace es todo el tema de documentos, todo el tema de establecer las condiciones que hacen que la situación se esté presentando, todo el tema de identificación tanto del niño, la niña, lo decente y la familia y de esta manera hacer todo el abordaje. Hasta las 6 de la mañana las entidades vincularon a las familias a las rutas y los servicios dispuestos por el distrito para que los menores no trabajen. Según informaron, dos de los menores de edad recibieron el restablecimiento de derechos por parte del ICBF. Cinco fueron referenciados al centro amar, uno a Jardín Nocturno, dos afiliados al servicio de salud y dos empezaron vinculación estudiantil. ¡Suscríbete al canal!